¡Vamos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy! Recuerde que hacemos estudios, tres temas o tres libros. Estamos en este instante, el libro de los hechos, segunda hora, libro de los salmos y finalizamos con el Evangelio según San Marco. Hoy nos corresponde capítulo 17, busque su Biblia, acompáñanos, libro de los hechos, capítulo 17, desde el versículo 10, porque recuerde, versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro, estaremos escudriñando la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a pedirle a nuestro hermano evangelista Levi García, como él mismo lo pregona, su amigo de noche y de día, con la lectura de la palabra. Sí, hermano Henry, que Dios les bendiga y que Dios les guarde a todos los que nos vengan, a los que nos oyen, y el título es Pablo y Sila en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron mucho de ellos, y mujeres, viegas, de distensión, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea, era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá también, alborotaron a la multitud, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epículeos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predica el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces, tomándole, le trajeron al areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablar? Pues, trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Entonces, Pablo, puesto en pie y en medio del areópago, dijo, varones ateniense, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Padre, gracias por esta palabra. Es tu siervo el que va a exponerla junto con lo que le acompañamos. Ayúdanos porque hay necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Toda la gloria es para el Señor. Vamos a nuestra primera enseñanza del día de hoy. Y estamos en Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Nosotros sabemos, los que nos han seguido todos estos días, toda la persecución que Pablo ha estado viviendo, todo el alboroto que se armó en Tesalónica, y los peligros de muerte que está enfrentando el apóstol Pablo. Pablo, aunque recibe una fianza, los hermanos no se confiaron en la fianza, sencillamente dicen, bueno, tiene una fianza, váyase tranquilo. No, ellos decidieron por motivo de los peligros y de las amenazas que había. La Biblia dice que el avisado del mal se aparta, se esconde, más los simples pasan y reciben el daño. No es que Pablo y Silas dieron, bueno, nosotros somos guapos, nosotros somos del Señor, nosotros somos valientes, aquí vamos, si no lo han visto y no quieren matar, mátenos, no. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas. La pregunta, ¿por qué los enviaron de noche? Pues cuidándolo, cuidando. Se necesitaba un ministerio como el del apóstol Pablo, se necesitaba el ministerio de Silas, no podían arriesgarlo, aunque tenían una fianza, no podían enviarlo a la luz del día, tenían que ser prudentes por los peligros y las amenazas y los rumores que había. Y aquí hay una enseñanza muy linda, porque a veces nosotros queremos ser más valientes que los hombres de la Biblia, queremos ser más guapos que todo el mundo. Mi hermano, Pablo y Silas, a causa de las amenazas, el alboroto, los rumores, los hermanos deciden cuidando, y es una enseñanza muy linda, porque aquí se ve el amor por los ministros de cuidarlos, no dijeron, bueno, Pablo y Silas tienen el Espíritu Santo, que se vayan de día, si Dios está con ellos no les va a pasar nada, no, ellos fueron prudentes, uno tiene que ser prudente, a veces uno es prudente viajando de día, hay que viajar de noche, pero cuando hay amenazas así, es más prudente de noche que de día, entonces la Biblia dice que inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, tremenda enseñanza, el avisado ve el mal y se esconde, se aparta, los simples pasan y reciben el daño, Pablo y Silas fueron prudentes, la Biblia dice que la prudencia, la discreción se guardará, dice Proverbios, dice entraron en la sinagoga de los judíos, siguieron haciendo el trabajo, ellos no se daban por vencidos, ellos eran perseverantes, en todos los lugares que ellos iban y había sinagoga, ellos llegaban a la sinagoga, no llegaban hermano al estilo Jalisco, o aquí canta otro gallo, no, 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 ellos esperaban la oportunidad, según lo que venimos leyendo, había sinagogas donde le decían, varones tienen una palabra de exhortación, habla, hablaban, había lugar donde le decían, bueno, el próximo día de reposo, queremos que prediquen de nuevo, predicaban de nuevo, y ellos entran a esta sinagoga, en orden, allí están en esta sinagoga de los judíos, pero aquí dice algo el versículo 11, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, el viernes estamos estudiando, y tiene el Salmo 51, el arrepentimiento de David, y cuando David pide perdón, y una de las cosas que David pedía al Señor, en el creo que el versículo 12, decía, Espíritu noble, me sustente, yo decía que un caído, no necesita gente brava, no necesita gente acusadora, no necesita gente que no perdona, un caído necesita gente con espíritu noble, y decía que un noble, un noble en estos versículos, y lo mismo se repite aquí, en el versículo 11, de Hechos 10 y 7, no está hablando de un noble, de un principal o de un príncipe, aquí en estos términos nobles, cuando aquí dice, y estos eran más nobles, y cuando David dice, espíritu noble, está muy claro, se refiere a gente humilde, a gente dócil, dócil, a gente, hermano, que no está para acusarte, sino que está para oírte, gente que sabe escuchar y callar, pero sabe oír, gente que tiene, que es una cuestión de que, un noble no es alguien que tiene una corona, un palacio, un castillo, un noble es aquel, que tiene un corazón generoso, que tiene un corazón sencillo, noble, noble, y fíjese que acá dice, y estos eran más nobles, que los que estaban en Tesalónica, ¿por qué se resalta y dice, estos eran más nobles? Porque los de Tesalónica, eran crueles, los judíos, que estaban en Tesalónica, eran crueles, acusadores, peligrosos, que no perdonaban, gente terrible, entonces los judíos que están aquí, en Berea, en esta sinagoga, dice, y estos eran más nobles, ahora, la palabra noble, en Isaías, en el libro de Isaías, si mal no recuerdo, 35, 8, dice, el generoso pensará generosidades, y por sus generosidades seré exaltado, en las otras versiones dice, el noble piensa con noblez, y por su noblez seré exaltado, quiere decir, que cuando aquí se habla de noble, se habla de gente humilde, se habla de gente generosa, se habla de gente con un corazón abierto, pero algo muy claro, porque a veces pensamos que noble, y cuando hablamos de dócil, no es que ellos, eran una gente hermano, que todo lo que decían, se lo creían, no, cuando aquí habla de noble, humilde, humilde no es tonto, el humilde no es tonto, el humilde es avispado, el humilde es inteligente, el humilde, él escucha, pero a la vez que escucha, él está verificando, y estos nobles de aquí, ellos oían, estaban abiertos, pero a la vez verificaban, será como está predicando Pablo, entonces ellos iban a la escritura, por eso noble, no se refiere a tonto, ni se refiere a menso, noble, se refiere a humilde, a generoso, pero también a inteligente, gente que escucha primero, pero a la vez que escucha, investiga, a ver si es verdad, lo que le están diciendo, ahora, dice aquí el verso 11, y estos eran más nobles, que los que estaban en Tesalónica, imagínense, en Tesalónica eran crueles, que Pablo tuvo que salir de noche, por si acaso, ahora, esta palabra noble, en diferentes versiones, me gusta como se traduce, porque hay diferentes versiones, la Biblia de Jerusalén, Dios habla hoy, la internacional, nueva traducción viviente, en algunas dice, y estos eran de mejores sentimientos, de mejores sentimientos, en otra versión dice, que estos tenían, una mentalidad abierta, en otra versión dice, y estos eran más receptivos, en otra versión dice, y estos eran de muy buenos sentimientos, entonces, eso quiere decir noble, gente de buenos sentimientos, gente con mejores sentimientos, gente humilde, sencilla, dócil, pero inteligente, son inteligentes, pues dice aquí, pues recibiendo la palabra, con toda solicitud, ya la recibieron, la recibieron con solicitud, con alegría, atento, ellos la están recibiendo, con un corazón abierto, ¿sabe qué es muy importante, que cuando se predica, la iglesia, el creyente, tenga un corazón abierto, porque es necesario, que nosotros, seamos abiertos, lo que Dios está haciendo, por eso el libro de Isaías dice, he aquí, yo hago cosas nuevas, algunos no las conocerán, o dice, y no las conoceréis, quienes no las conocerán, aquellos que tienen, una mentalidad cerrada, porque una mentalidad cerrada, es como decir, un paracaída, alguien se lanza, con un paracaída, ¿de qué sirve un paracaída, si no lo abre, si no lo abre, se va a matar, tiene que abrirlo, alguien usa un paraguas, está lloviendo, pero, pero si él no lo abre, se va a mojar, ¿de qué sirve un paraguas cerrado? Ahora, ¿de qué sirve? Una mente cerrada, la mente tiene que estar abierta, lo que Dios está hablando, lo que Dios está haciendo, porque Dios es especialista, en hacer cosas nuevas, va a ser un cielo nuevo, va a ser una tierra nueva, nos va a dar nombres nuevos, nos va a dar vestiduras nuevas, nos hizo nuevas criaturas, entonces, tú no te puedes cerrar, solamente a los viejos, y no me estoy refiriendo a doctrina, pero hay estrategias, y hay movimientos, y hay cosas nuevas, que Dios hace, y entonces, uno tiene que abrirse, porque nuestro Dios, es especialista, en hacer cosas nuevas, él usó a Moisés, de una forma, él usó a Josué, de otra forma, él usó a Elías, de una forma, él usó a Eliseo, de otra forma, él usó a Pedro, de una forma, él usó a Pablo, de otra forma, nosotros no nos podemos cerrar, el Espíritu tiene diversidad de operaciones, lo que sí nosotros tenemos que hacer, es lo que hacían los hermanos de la iglesia tesalónica, ellos recibieron la palabra con toda solicitud, pero a la vez, escudriñaban cada día, las escrituras, para ver si estas cosas eran así, por eso muchas veces la gente confunde humildad, con tonto, con menso, no, ellos eran humildes, están abiertos, están escuchando, la Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír, tardó para hablar, pero ellos iban a la escritura, ellos no es que, ok, oían, recibían, pero no es que, se comían todos, no, 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 o no tiene que tener un corazón abierto, porque tampoco tú vas ahí a escuchar una predicación, viendo a ver que se equivoca, no, no, uno tiene que tener una predicación como su alimento espiritual, porque es el pan de vida, y tenemos que alimentarnos espiritualmente, pero a la vez, nosotros cargamos la Biblia, gracias a Dios, por los reformadores que lucharon para que la Biblia saliera, y que no la tuviera solamente un grupo, la Biblia hoy, las tenemos todas, y si el hermano Henry está hablando, yo estoy leyendo, para ver si es verdad lo que está diciendo el hermano Henry, si es así, y a la vez, escudriñando, ¿sabe que eso lo enseñó Jesús, cuando dijo en el Evangelio de San Juan, dice, escudriñá las escrituras, escudriñá las escrituras, porque a vosotros os parece, que en ellas tenéis la vida eterna, ah, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna, pues escudriñen las escrituras, porque si ustedes leen la escritura, dijo Jesús, se van a encontrar conmigo, porque ellas dan testimonio de mí, ellas dan testimonio de mí, y luego dice, y no queréis venir a mí, para que tengáis vida, quiere decir que la escritura, presenta a Jesucristo, y cada vez que alguien enseña, no está mal que usted esté leyendo, él dijo por allá está el versículo, oye, ella sí dice así, porque a veces la gente dice cosas, que no están en la Biblia, yo hay una vez un hermano predicando, y dijo, la Biblia dice que mientras más masa, más masa morra, hermano, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿ah? Entonces, claro, hay cosas que no están, hay cosas que se pueden interpretar, una vez estábamos en una vigilia, me recuerdo yo, le dicen a un hermano, hermano, un versículo, pero la vigilia, aquella vigilia que hacen en los templos, siempre se preguntan versículos, y entonces el hermano dijo, la sangre de Jesucristo tiene poder, ¿y a dónde está eso hermano? Bueno, eso está en la Biblia, búsquelo por ahí, dijo, hermano, pero si sabemos que tiene poder, aunque no dice así, la sangre de Jesús tiene poder, pero sabemos que tiene poder, porque Apocalipsis dice, y estos han vencido, por el testimonio, y el poder de la sangre, ¿verdad? Sabemos que tiene poder, hay algunos que uno les visita las casas, y todas las ventanas tienen, la sangre de Cristo tiene poder, porque tienen mucho miedo a los demonios, y siempre lo que pone, la sangre de Cristo tiene poder, hermano, sabemos que tiene poder, hay cosas que no están, pero si se presta, hay cosas que no están, otra vez oí alguien diciendo, cuídate que yo te cuidaré, dice la Biblia, por supuesto, eso no está en la Biblia, pero si podemos interpretarlo, cuando Pablo dice, cuando la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo, usted está diciendo que te cuide, ¿verdad? A Dios orando, y con el mazo, mazo dando, así es, a Dios rogando, a Dios rogando, y con el mazo dando, bueno, no lo dice la Biblia, pero sabemos que Nehemiah, estaba con la espada en la mano, y con la otra mano, tenía una herramienta para trabajar, así es, a Dios rogando, y trabajando, eso es importante, son cosas que se pueden interpretar, pero hay cosas que no, que no están, que en verdad no están, que a veces se hacen tan popular, que uno piensa que están, y no están, pero, lo importante es que cuando una escudriña, son cosas sencillas, que no sean errores doctrinales, o errores que, que tengan que ver con la venida de Cristo, o el arrebatamiento de la iglesia, ahí si es peligroso, cuando la gente, por eso es importante, porque si de repente alguien está predicando, dice, no, ya Cristo vino, vino en el año tal, uno tiene que estar mirando la Biblia, a ver si, oye, no, eso es mentira, todavía el Señor no ha regresado, arrebatado su iglesia, todavía estamos aquí, viene pronto, si nos vamos con Él, pero, ¿sale que es importante escudriñar las escrituras? Que cada quien tenga su Biblia, tú no la puedes escudriñar, si no tienes una Biblia, tienes que comprar la Biblia, hay muchas librerías, donde puedes comprar la Biblia, la gente consigue, para el Galaxia, para el Nokia, para el Blackberry, para este, pero no consigue para comprarse una buena Biblia, que bueno, hay que comprarse la Biblia, en ella está la vida eterna, tener una Biblia, que bueno tener una Biblia en la casa, la palabra del Señor, no tener abierta en el Salmo 91, como algunos sitios donde uno va, una vez entré en un estudio, a pasarme una foto hermano, y cuando veo la Biblia, una Biblia grandota, abierta en el Salmo 91, la Biblia tiene poder su contenido, que importante es leerla, y hablar la palabra, esto hermano judío, no, ellos no eran tontos, ellos eran abiertos, pero también eran avipados, ellos vamos a decir verdad, como Pablo está diciendo, vamos a leer aquí, dice que ellos, dice, escudriñaban, cada día las escrituras, para ver si estas cosas, eran así, que importante, es escudriñar la Biblia, que bueno hermano, si tú quieres ser, un ministro, fuera de lo común, tú tienes que aprender, escudriñar la Biblia, todos los días, es más, marcar los versículos, tener incluso marcadores, tener un color, para marcar las promesas, los versículos, que hablan de salvación, los versículos, que hablan de finanzas, la Biblia, tenemos que personalizar, hacerla personal, hermano, a personalizar, la Biblia, para cada uno, hermano, usted no ve, que uno va a leer otra Biblia, o con versículos, ay Dios mío, yo lo leí, pero en la de uno, facilita uno, llega, porque uno lo tiene marcado, marca por aquí, por allá, eso es muy importante, hágase amigo de la Escritura, la Biblia dice, que hablarás de ella, al acostarte, al levantarte, meditarás en ella, la Biblia tiene que ser, nuestro manual de éxito, Dios se lo dijo, a Josué, le dijo, le dijo, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme, a todo lo que en él, está escrito, porque entonces, harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien, la Biblia es el manual de éxito, el doctor Luis Palau, él dice que él se preguntaba mucho, por qué Dios usaba, o usa tanto a Billy Graham, qué es lo que Billy Graham tiene, y dice que se puso a investigar, y resulta que el doctor Billy Graham, se levanta a las 4 de la mañana, lee un capítulo de Evangelio, lee un proverbio, lee un salmo diario, y pasa la mañana con la Biblia, y orando, por eso Dios lo ha usado tanto, nosotros nos preguntamos, estos matutinos, toda esta bendición, el hermano puerta, por qué Dios bendice tanto al hermano puerta, hermano, es muy claro, el hermano puerta, siempre está buscando a Dios, siempre está leyendo la Biblia, no deja la Biblia, la cuida, la carga, la lee, siempre está pendiente de la Escritura, de lo que la Biblia dice, eso es el secreto, de los grandes siervos del Señor, cuando usted lee la Biblia en la mañana, si usted lee las Escrituras, se le hace más fácil vencer el pecado, cuando está metido con la palabra del Señor, ellas son el alimento, la Biblia es el alimento, es más, algo que ha aprendido, es que uno no debe leer la Biblia para predicar, porque hay gente que la lee, si va a predicar, uno tiene que leer la Biblia para alimentarse, para alimentarse, para recibir, nunca leerla sencillamente porque voy a predicarla, debo leerla porque es mi alimento espiritual, dice, así que creyeron muchos de ellos, ellos escudriñaron, vieron que era así, creyeron muchos de ellos, dice, incluso mujeres griegas, de distinción, eran cualquier mujer, mujeres de distinción, distinguidas, y no pocos hombres, creyeron unos cuantos hombres, creyeron en el Evangelio de Jesucristo, dice aquí, pero, cuando los judíos, de Tesalónica, supieron que también en Berea, era anunciada la palabra de Dios, por Pablo, fueron allá, y también alborotaron a las multitudes, mire, el diablo es porfiado, el diablo es porfiado, y bueno, batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, si no vienen las calumnias, batalla no es batalla, esta gente, están haciendo el trabajo, todo bien, la gente está buscando, esta gente, de Berea, es una iglesia, que crece hermano, fundamentada, en la palabra, no en emociones, es peligroso, cuando las iglesias crecen, basadas solamente en emociones, y en profecías humanas, que bueno, cuando la iglesia, está basada, la palabra del Señor, y estos hermanos, estaban firmes, porque eran gente, que leía la Biblia, entonces los judíos, de Tesalónica, envidiosos, supieron lo que había pasado, en Berea, entonces vinieron, y alborotaron, a las multitudes, allí, en Berea, el diablo, no deja de hacer el trabajo, así que tú no debes, dejar de hacer el trabajo, el diablo está trabajando, todos los días, tú también debes trabajar, todos los días, aquí, no podemos descuidarnos, aquí, tenemos que estar trabajando, continuos, yo un día, estamos en los mazutinos, oyendo siempre, el hermano Carlos Campaña, que siempre leía, esas noticias, de los inventos, de los descubrimientos, que hacen los israelistas, los hermanos hebreos, y yo le decía, el hermano Carlos, hermano, esa gente no para, todo el tiempo, están, descubriendo cosas, inventando cosas, y el hermano Carlos me decía, hermano, mira, es que si ellos paran, los enemigos, los alcanzan, y acaban con ellos, ellos no pueden parar, ellos no pueden parar, pues yo quiero decirte, que igual pasa con la iglesia, la iglesia no puede parar, la iglesia, no puede tenerse de predicar, de orar, de buscar al Señor, ¿sabes por qué? porque entonces el enemigo, el enemigo ese, no duerme, el enemigo no duerme, el diablo no es que se pare, y dice, hoy no quiero ser diablo, los demonios, hoy no quiero ser demonios, eso están trabajando siempre, así que tú no debes parar, tú no debes dormir, porque entonces el diablo, te puede destruir, te va a pasar como una, ilustración, que oí cuando estaba, nuevo creyente, un predicador, que fue a la iglesia, él decía que una vez, una vez, una, una señora, iba caminando, y entonces, un perro la mordió, entonces, ella le dio mucha rabia, que dijo, algún día me la va a pagar ese perro, algún día me la va a pagar, y un día iba pasando, resulta que el perro estaba dormido, estaba dormido, vino, agarró un palo, y le dio con el palo, y le dijo, el que tiene enemigos no duerme, el que tiene enemigos no duerme, hermano, nosotros no podemos dormir, tenemos que estar siempre despiertos, predicando, hablando la palabra, haciendo el trabajo, aleluya, versículo 14, lástima que ya estoy terminando, dice, pero inmediatamente, los hermanos, enviaron a Pablo, que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo, se quedaron allí, fíjense que los hermanos, eran inteligentes, ellos eran inteligentes, y, uno de los, de los blancos fuertes, el enemigo, es el pastor, es, la persona que está al frente, por eso, vemos acá, que ellos cuidan a Pablo, Pablo es el que tiene que salir, Pablo es el que tiene que irse, porque la cosa era con Pablo, entonces, el diablo por supuesto, nos tira a todos, pero no nos va a tirar igual a todos, él sabe, como tirarle la mano puerta, como tirarle la mano a Juan Luque, como tirarle a los jefes de zona, como tirarle al pastor, porque usted ve como el diablo, le lanza a los pastores fuertemente, él siempre está apuntando a la cabeza, siempre le está zumbando duro a la cabeza, por eso es que la cabeza, hay que cuidarla, hay que cuidar la cabeza, aunque no tenga pelo, pero hay que cuidar la cabeza, hermano, aleluya, hay que cuidar la cabeza, hermano, es muy importante, que usted rodea a su pastor en oración, lo rodee con ayuno, aquí dice hermano, que ellos, ellos cuidaron a Pablo, usted cuida a su pastor, da las ovejas del hermano Henry, tienen que cuidarlo, tienen que cubrir a su pastor en oración, con ayuno, es muy fácil, el pastor cayó, el pastor se equivocó, el pastor metió la pata, ese era el pastor, ese era un diablo, ese era un demonio, hermano, pero hemos orado por él, lo estamos cubriendo en oración, estos hermanos cuidaron a Pablo, y por eso ellos lo sacaron, lo sacaron, que se fuera hacia el mar, no es que lo iban a ahogar en el mar, era para salvarle la vida, entonces se quedó allí, Silas y Timoteo se quedaron haciendo el trabajo, por un tiempito más, que forma tan maravillosa, uno ve el trabajo que hacía en la iglesia, a pesar de las persecuciones y todo eso, había un crecimiento, y la obra de Dios no se detenía, la obra de Dios seguía avanzando, la obra de Dios seguía caminando, amén, estamos de acuerdo, cielito, el cielito está allí, levante su mano para ver si está allí, vamos a darle gloria a Dios, gloria a Dios, toda la gloria es para el Señor, aleluya, llegamos a los versículos 15, hermano Levi, que Dios le bendiga, pues venimos ya con esta bendición, de esta enseñanza, que usted nos está oyendo, y que nos está viendo, y dice la escritura, que estamos leyendo, en el versículo 15, y los que se habían encargado, de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas, y Timoteo, de que viniesen a él, más pronto que pudiesen, salieron, mientras Pablo los esperaba, en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad, entregada, a la idolatría, así que, discutían, en la sinagoga, con los juríos, y piadosos, y en las plazas cada día, con los que concurrían, bendito sea el nombre del Señor, una de las cosas, que podemos ya observar acá, es que Pablo, como dice el título, y Silas, están donde, están en Berea, y los bereanos, como decía ya el hermano, recibieron la palabra, con más beneficio, con más bendición, con más excelencia, y eso produjo, que muchos, fueran convertidos, eso es una importancia, para los que nos están viendo, y para los que nos están oyendo, si usted recibe la palabra, usted va a tener beneficio, que beneficio va a traer usted, y que va a ser salvo, en primer lugar, que beneficio va a tener usted, que usted, tiene las posibilidades, de que Jesucristo le sane, porque en el sacrificio, de la cruz del Calvario, por cuyas heridas, fuimos sanados, que beneficio va a tener, que su vida va a ser, corregida, fíjese que cuando nosotros decimos, vamos al culto, es cultura que vamos a aprender, por eso a nosotros, se nos llama, culterano, y aquí tenemos una cosa, que la tenemos que entender bien, ¿por qué? porque vamos a aprender, cultura, y en vez de ir por allí, a aprender, cómo robar, aprender cómo matar, aprender cómo violar, entonces aquí vamos a aprender, cómo se lee la Biblia, cómo es que se ayuda al otro, y cómo es que se dirige uno, al reino de los cielos, y uno no es salvo entonces, en mentira, por emoción, hay algunos que dicen, porque mi abuela, este, cree en esto, yo creo en esto, no señor, no es así, usted tiene que tener, una convicción personal, de lo que es una relación, con Dios, y esto lo tenemos, bien claro acá, y fíjese que él comienza diciendo, y los que se habían encargado, oiga bien, de conducirlo, a Pablo, le llevaron a Atena, recuérdese que Atena, es una ciudad, de Grecia, muy importante, desde los tiempos antiguos, y qué propósito tenían los atenenses, ellos tenían una doctrina, y era de estudiar las cosas desconocidas, lo que en el área natural, lo que quizás no se había descubierto, ellos los querían descubrir, pero usted en esta mañana, usted no tiene que estar preocupándose, por descubrir la salvación, porque ya la salvación la tiene, y usted dice, ¿y por dónde tengo la salvación? aquí en Guanare, hay 45 misiones, 45 pastores, 45 pastores, sin contar las centrales, y por donde quiera que usted va, está escuchando, que hay un evangelio, que se predica, acá por la radio está saliendo, por la televisión está saliendo, pero algunos dicen, pero cómo hago para saber, cuál es el verdadero evangelio, yo sé que aquí hay mucho vestido de azul, pero cómo hago yo para saber, la Biblia lo dice bien claro, y tenemos que seguir a quién, a nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo dijo, seis imitadores, fíjese, Jesucristo dijo, que por los frutos, los conoceréis, y Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo de Jesucristo, esto quiere decir, que si Jesucristo dijo, que por los frutos, los conoceréis, nosotros, que estamos siguiendo, como cristianos, como dice el doctor Puerta, pequeños cristos, a ese Cristo maravilloso, predicando este evangelio, estamos tan claro entonces, tan sencillamente, oiga bien, que estamos hablando, ¿de qué? de Jesucristo, entonces usted vea, los frutos, lo hemos venido diciendo, si usted ve una persona, que se identifica como creyente, por ahí hay muchos, que dicen que son evangélicos, pero andan tomando, dos o tres cervecitas, no es malo, epa, eso no lo son, mire que un poquito de levadura, leuda la masa, si usted ve que dice alguien, no, yo estoy con Dios, yo voy para el cielo, pero tiene tres mujeres, señor, aquí está la Biblia, que dice que los adúlteros, y los fornicarios, no entrarán al reino de los cielos, este, que otra cosa, si usted ve a un brujo, y el brujo le dice, que él se va a salvar, eso es mentira, porque la Biblia dice, que los brujos, ni los hechiceros, entrarán al reino de los cielos, y comentaba yo con mi hermano, Ali, porque estaba enseñando, lo que es, este, la palabra, brujín, y yo recuerdo, que hace 30 años, a mí me decían brujín, y yo dije, pero padre, si yo, o sea, yo hablaba en hebreo, y yo no lo sabía, fíjese, a mí me decían, hay gente, pero aquí está, ¿de dónde me sacó Dios a mí? De la brujería, ¿dónde estaba yo metido? En la montaña, ¿qué hacía yo? Adorar a Dios es falso, pero ¿qué pasó? Entendí que un día, Jesucristo, es el verdadero Dios, y entonces, ¿cómo lo seguí? Por los frutos, yo veía que esta gente, tenían frutos, se amaban los unos con los otros, había unidad, y esto es lo que a nosotros, nos ayuda, a ver, una persona que no toma, que el dinero, en vez de gastarlo en la cantina, corre, y lo lleva a donde está su familia, que el dinero, en vez de gastarlo en la droga, corre, y ve si a los hijos, le faltan zapatos, o le falta ropa, o si hay que, si es mal, si hay que, ofrendar, si hay que hacer algo, dentro de la iglesia, en las necesidades, que a nosotros, nos corresponde, pero eso, ¿lo aprendemos a dónde? aquí dentro de la iglesia, y por este canal, y por esta televisora, y por esa radio, donde usted está escuchando, que hay un evangelio verdadero, y usted no tiene que estar descubriendo cosas ya, aquí lo que tiene usted que echar, es adelante, ¿y cómo echar adelante? Conviértase a Cristo, aproveche la oración de hoy, y siga a Jesucristo, que Dios le va a dar bendición, bendito es el nombre del Señor, y siga diciendo, fíjense para que tengamos una idea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esta palabra está aquí, y habiendo, y habiendo, recibido orden, para Silas y Timoteo, de que viniesen a él, lo más pronto, que pudiesen salieron, yo quiero hacer un pequeño paréntesis acá, y me llama mucho la atención esto, ¿sabe por qué? Por la sencilla razón, ¿cuál es la sencilla razón? ¿Por qué Silas y Timoteo se quedaron, y Pablo tuvo que salir? Algunos dicen, porque él tiene que pagar, él tiene que pagar lo que había hecho, lo que el hombre siembra, lo tiene que recoger, bueno, si es verdad, pero hay ahí, una media verdad, no una verdad completa, Pablo era un hombre, que se había dado a Dios, de tal manera, que era un estorbo para Satanás, era un peligro para Satanás, y fíjense, que podemos hacer una secuencia, de las escrituras, primero, antes de llegar, porque entraron acá, en este problema, con esta muchacha, que estaba adivinando, primero nos encontramos, oiga bien, a un Elima, y cuando Elima, se estaba metiendo, Pablo lo deja ya, en el nombre de Jesucristo ciego, cuando van en el mar, se levanta un Eurocridón, o sea, un gran, un gran, este sí, clima de, 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 de tempestad, gracias Juan, entonces, en medio de esa tempestad, se le llama Eurocridón, el diablo, que el Señor lo reprenda, y Pablo, tuvo visita de quién, del Señor Jesucristo, y los navegantes, que estaban allí, oiga, ninguno se perdieron, ¿por qué? porque hubo un directriz, que produjo, la palabra de Dios, y el diablo sabía, que ahí estaba un hombre, fuerte, un hombre de poder, pero cuando llegan allá, ¿a dónde? a Marta, ¿a dónde está qué? a donde están, levantándose, donde Dios lo tiene, lo agarra, y lo agarra, y lo muerde una culebra, cuando él está buscando, ¿qué? cuando él está buscando fuego, ahora, ¿qué pasa? cuando se le guinda la culebra, ¿qué hace él? la sacude, en el nombre de Jesús, estaban esperando que cayera, pero no cayó, porque era un hombre, que estaba buscando al Señor, y esto no deja a nosotros, una enseñanza, hay que sacudir las malicias, y los pensamientos malos, que el diablo trae, pero para cerrar allí, la mujer, adivinando, le dice, y yo me voy a imaginar esto, y yo lo voy a exponer, no dice la Biblia, pero yo lo estoy pensando, ¿por qué? porque la mujer, en vez de enfrentársele a Pablo, lo que hace, es que empieza a halagar a Pablo, ahí viene, el hijo del Dios viviente, este es un evangélico de verdad, y Pablo se está dando cuenta, ¿qué me va a imaginar a mí? que allá, donde está el diablo con su demonio, le dijeron, con Pablo, no se meta, y en vez de estarlo, afrentando, y en vez de estarse metiendo con él, haláguenlo, haláguenlo, por eso es que los evangélicos, que están sirviendo al Señor, que Dios los está usando, deben tener mucho cuidado, con los halagos, Pablo no se comió los halagos, yo siempre he dicho esto, déjenme echar salsa, y mayonesa, que yo no soy pasta, a Dios y a la gloria, y Pablo le dijo, en el nombre del Señor, queda libre, y ahí es donde lo meten, ahí tenemos un hombre metido, pero es un hombre que era importante, y ¿por qué importante? no tan solo porque había salido del Sanedrín, porque había salido de gente reconocida, él era importante, porque ahora era un representante de Jesucristo, y si nosotros somos acá representantes, en esta tierra de Jesucristo, usted y yo también son importantes, dígale al que está al lado, no podemos denigrar, no nos podemos subestimar, nosotros somos importantes, por donde nosotros vamos, hay poder de Dios, para reventar las cadenas, para soltar la ligadura, y para ayudar a los que están caídos, y esta es la palabra del Señor Jesucristo, ahora fíjese, fíjese, para que tengan una idea, mientras Pablo, los esperaba en Atenas, su espíritu se enaldecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría, sintió lo que hemos llamado ira santa, molestia, porque por donde quiera que andaba, por donde estaba caminando, mientras esperaba a Timoteo y a Sila, ¿qué pasó? inmediatamente, se encuentra que lo que hay es pura idolatría, pero a usted y a mí, yo no sé si a usted le pasa igual, pero a mí me pasa igual, cuando yo me encuentro en la calle brujo, como lo que yo era, inmediatamente trato de hacerle saber, que eso es mentira, cuando yo veo una persona, que está detrás de la idolatría, yo trato de saber, y hacerle saber, que eso es mentira, y empiezo entonces, a expresarle, y a explicarle, el verdadero poder de Dios, y decirle de donde Dios me sacó, y que nosotros como creyentes, nos debe molestar el pecado allá afuera, pero para molestarnos el pecado allá afuera, nosotros tenemos que limpiarnos primero, y meternos de la presencia de Dios, y que cuando el diablo venga con halago, eso significa, eso significa, que usted está buscando, y si usted está buscando, usted es más humilde, y si usted es más humilde, entonces usted se mete más con el Señor, y ayuda más a los necesitados, para concluir, así que discutían en la sinagoga, con los judíos, y piadosos, en las plazas, cada día, con los que concurrían, que era lo que hacían, discutían, esto hay que aclararlo aquí, aquí hay dos cosas para terminar, la primera, no es discusión de ponerse a pelear, la Biblia dice, que cuando uno se encuentra con el necio, deja el necio en su mecedad, y hay personas, que realmente, ellos se acercan a uno, no porque quieren aprender, ellos vienen con mentalidad, malsana, con preguntas calciosas, entonces ya usted lo debe conocer, porque el Espíritu Santo, se lo revela, que tiene usted apartarse, pero cuando usted se encuentra, con personas, que quiere conversar, con usted la palabra, siéntese allí, porque de allí, va a salir un hombre, con diferencia, va a salir una persona diferente, y ya no va a andar, en la luna, como dicen por allí, perdido, sino que andará, como bien entendido, y quien lo ayudó, usted, pero para eso, hay que estar bien claro, y la última, concurría, esto va para los predicadores, a mí me llamó la atención, estamos en tiempo de lluvia, y hay algunos que dicen, mira, pero en tiempo de lluvia, no podemos predicar, yo he visto como pastor, como evangelista, que en los tiempos de lluvia, a veces se entregan personas, que nunca se habían entregado, se van a concurrir chicos, haga el culto, haga la campaña, métase con el Señor, que Dios le va a dar la victoria, y usted va a ver la gloria de Dios, que Dios lo bendiga, y que Dios lo guarde, usted no está en Atenas, pero usted está aquí en Guanare, y en los matutinos, que Dios me los bendiga, Toda la gloria es para el Señor, tremenda pasión la de Pablo, por la santidad en la cual él vivía, tenía esa pasión, y ahí es una enseñanza muy rica para nosotros, nosotros no podemos ser pasivos, ante el pecado, y no estoy hablando, porque a veces hablamos de no ser pasivos, al pecado en la iglesia, y es verdad, pero me refiero con respecto a cada ciudad, no podemos dejar que la idolatría, tome nuestras ciudades, la santería, nosotros tenemos que predicar, predicar, hablar la palabra, tomar las calles, las plazas, predicando, los liceos, las escuelas, tomar todos esos lugares, no es posible, y yo bendiga a esa gente, que se mete a evangelizar a los liceos, porque es muy importante, hay casos terribles, que están pasando en las universidades, en los liceos, hace unos días, en Punto Fijo, unos muchachos hicieron un juego, y por ese juego, ya van, van cuatro, 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 el viernes, el sábado, amaneció otro muchacho muerto, ahorcado, ese mismo, hicieron ese juego, y que terrible, que bueno que hayan, que bueno que hayan predicadores, gente que evangelice, los liceos, las universidades, las escuelas, en todo lugar, no podemos dejar que, ni la idolatría, ni la brujería, ni el brujín, que era, el brujín era, era Levi, que era brujín, ese convirtió al Señor, así que, algún brujo, pues, tiene que convertirse al Señor, entonces, que bueno cuando hay una iglesia, que despierta, una de las cosas, no sé si todavía está el aviso, pero a mí me llama mucho la atención, un aviso que había entrando a Guanare, que decía, Jesucristo el Señor de Guanare, estas declaraciones, son muy importantes, el marcar una ciudad, es muy importante hermano, porque que triste, uno llega a una ciudad, dice, ciudad mariana, ciudad gregoriana, ciudad no sé que cosa, pero que bueno, que cuando, no sé si todavía está el aviso, que uno entraba aquí, decía, Jesucristo el Señor de Guanare, que Dios bendiga a sus hermanos, que tuvieron esa iniciativa, y eso es importante hermano, marcar territorio, no podemos dejar, que el diablo, la idolatría, la burjería, la santería, ninguna de las cosas, tome nuestra ciudad, nuestro hermano Henry, versículo 18, hermano Henry, toda la gloria, pertenece al Señor, fíjese lo que es, el ministro de Dios, el ministro de Dios, en este caso, pues el apóstol Pablo, comenzó en la sinagoga, iba a decidir en ciudad, ahora lo conseguimos, en la plaza, se congregaron la gente, en la plaza, y, a todos los que concurrían, y dice que estando en la plaza, ese grupo de personas, que, uno pasa por la plaza, Bolívar, o cualquier plaza, uno está sentado, mirando los pajaritos, mirando las iguanas, otro, mirando la gente, contando, mirando, el viejito, el anciano, sentado, que hacen aquí en la plaza, llevando el sol, para que no me muera, y hay tantas cosas, que pasan en la plaza, pero en esta plaza, estaba sucediendo, algo muy especial, un hombre estaba, enseñando la palabra de Dios, y si Dios lo ha llamado a usted, para que predique en la plaza, bienvenido, bienvenido al club, porque el apóstol Pablo, también lo, lo hacía así, y dice el versículo 18, que se consiguió, allí con ciertos personajes, que para nuestra mente, pues no lo, no lo podemos enfocar, con unos nombres tan raros, dice que, algunos de los filósofos, de los epicúreos, y de los estoicos, bravo, ya ustedes, hay muchos, epicúreos, y hay también, unos tipos, llamados los estoicos, unos filósofos, que tenían, y seguían las líneas, pues de los, de esos pensadores, de lo que se llama, la antigua Grecia, de que hablaban, y vivían a su manera, vivían mirando, buscando la verdad, cuando fracasaban, de la verdad, empezaban con los placeres, y esos eran los pensamientos, gente que viene puro, pintando, pensando, y pensando, como un Sócrates, como un Zenón, y este mismo, este epicúreo, y ahí me salen los epicúreos, de tal manera, que ellos vivían a su manera, lo que les enseñaban, ellos veían las nubes, y se ponían a mirar, la nube, la nube agarró, la sombra de eso, y empezaba a escribir, miré la luna, miré el lucero, miré a tu papa, comiendo suero, oh, tremendo pensador, y la gente se emocionaba, un filósofo, tremendo filósofo, y la gente le seguía, andaban atrás de ellos, cuando se cansaban, de aquellas cosas, empezaron a vivir, el placer, oh, el sexo, sabroso el sexo, sin casarse, tener una y dos, y empezaron a buscar, sus placeres, no les importaba infierno, no les importaba cielo, no les importaba, ni creían en Dios, ellos eran, amaban la naturaleza, quien es usted, usted cree en Dios, no, yo no creo en Dios, yo soy de la naturaleza, yo amo, yo amo la mata, de guanábana, yo amo la mata de limón, pero usted que es filósofo, no se ha puesto a pensar, quien le hizo esa mata de guanábana, quien le hizo la mata de limón, yo amo la lluvia, oh, la lluvia, y ellos vivían en eso, uno allá, y llegó Pablo, ah, llegó Pablo, dígame, un pentecostal ungido, con el poder, del Espíritu Santo, que les venía a hablar, las grandes realidades, para que usted no ande, como la nube, andaba, porque si usted se pone a andar en la nube, se va a pasar, como dijo el verdadero poeta, me caí de la nube, que andaba, como a diez mil metros de altura, y dice que algunos de los filósofos, de los epicúreos, de los estoicos, disputaban con él, y decían, que querrá decir, este palabrero, este si es verdad, este si es verdad, que me está llamando la atención, porque este tiene un palabrero, no es que las palabras, eran más grandes, no, pero cuando empezó a decirle, que el Dios de él, no era una mata de limón, ni era una mata de guanábana, ni que era una, las nubes, ni que era la agua, sino que el Dios de él, era el Dios, que hizo la mata de guanábana, la mata de limón, el que hizo las nubes, el que hizo la lluvia, entonces, este es un palabrero, muy grande, porque nosotros, no sabíamos, que hay un Dios, tan grande, que hace cosas, tan maravillosas, y decían, que querrá decir, todo este palabrero, y sabe, dice la escritura, que uno decían, para el palabrero, parece que es predicador, de nuevos dioses, otros dioses, según la mente de ellos, cada cosa tiene sus dioses, todo, y eso lo vemos muy a seguido, aquí en estos plenos siglos 21, porque el diablo, no cambia la táctica, con la gente, si hay lluvia, empiezan a pedirle, ay este santico, hay que darle un poquito de chimó, para que se vaya, la lluvia, yo cuando estaba pequeño, quería ir a un sitio, y entonces, llegó uno de los muchachos, y me dijo, no, no, ¿sabe que me han dicho? que Santa Clara, le gusta el chimó, vamos a ponerle, a Santa Clara, chimó, para que no más, no llueva, y llegamos, y compramos chimó, Santa Clara, come chimó, come, y le dimos un mojote completo, para que no vean, no, nos cayó un palo de agua, más fuerte todavía, y yo le dije, no, que Santa Clara, ni que Santa Clara, esta gente, seguían los dioses, dioses que tienen ojo, vamos cielito, ¿qué pasa? que tienen ojo, tienen oído, tienen boca, tienen sombrero, y no se lo quitan, bendito sea el Señor, nuevos dioses, que es predicador, de nuevos dioses, porque le predicaba, el evangelio de Jesús, y de la resurrección, ellos tenían sus dioses, y cuando Pablo, aquel palabrero, aquella palabra, que expresaba, le comenzó a hablar, que ese Dios maravilloso, que está en los cielos, que no los cielos de los cielos, no le pueden contener, amaba al hombre, amaba a la humanidad, envió a su hijo, que anduvo en la tierra, yo les voy a decir, él estuvo en Jerusalén, ese Jesús, caminó por las calles, ese Jesús, resucitaba a los muertos, ese Jesús, oraba por los paralíticos, y empezaron a oír de Jesús, y quién será ese Jesús, ese no es igual, que el que nosotros conocemos, le habló del infierno, le habló de la resurrección, de los muertos, y muchos le oían, y como eran grandes pensadores, decían, este sí es que está loco, porque lo que yo sé, es que, aquí la pagamos toda, el infierno, es aquí mismo, aquí es el mismo, aquí la pagamos, y aquí lo hacemos, porque esos eran los filósofos, los filósofos no han cambiado, cuántas personas tienen su filosofía, les llega una campaña, y dicen, no, voy a ver la novela, hice una filosofía, de su novela, de apartarse, de la gran verdad, esto estaban escuchando, el palabrero, pero no a la, a la manera de ellos, sino, ni como un Dios, que ellos conocían, le estaba presentando, el poderoso evangelio, por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y salvación a todo aquel que cree, el Dios de ustedes, es de Dios de yeso, de metal, pero yo les voy a contar mi experiencia, yo iba camino, con unas cartas, porque yo era un gran soldado, ordeaba a esa gente, cuando de pronto, de los cielos, descendió una luz, me tumbó de la cabalgadura, oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, porque me persigue, dura cosa, te es dar cose, contra el aguijón, y yo le pregunté, quien eres tú, y el me dijo, yo soy, Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, y yo entendí, que ese es el verdadero Dios, que hizo los cielos, hizo la tierra, me hizo a mí, hizo la mata de Guanabana, la de Cambú, la de Limón, el Dios que hizo, todas las cosas, y la gente en la plata, se quedaba mirando, y decían, y ese es para veros, y es tremendo, esa cosa, así como está usted en su casa, oye, que barbaridad, estos evangélicos, si hablan bonito, a que instituto habrán ido, a que colegio, no, nosotros somos, jugábamos metra, trompo, elevábamos a muras, éramos groseros, borrachos, mujeriego, pero llegó el poder de Jesucristo, el poder que cambia, el poder que transforma, aleluya. hermanos, y se causó el avivamiento, por el palabrero, le dijeron, esto no se puede dejar, de oír, vamos a buscar un sitio mejor, vamos a buscar un sitio mejor, vamos, no vamos a la plata, vamos, donde todos, exponen, es, las grandes ideas, vamos, al aerópago, vamos, lo invitaron, le organizaron la campaña, el apóstol Pablo, y hay creyentes, que todavía, es el pastor de campaña, y no le organizan la actividad, viene la cruzada, confirmando a los creyentes, y les pesa organizarla, estos epicúreos, estos estoicos, estos pensadores, les gustó la palabra, dijo, vamos a ver, vamos a llevarlo, en este sitio, excelente, dice el versículo 19, y tomándole, aleluya, que bueno, le trajeron al aerópago, hasta precioso suena, da como un brinquito, aerópago, no es que le van a pagar, no, aerópago, un gran sitio, donde van a concentrarse, diciendo, podremos saber, que es esta, nueva enseñanza, de que habla, podremos saber, ay, lo que le gusta, al pez, que lo tiren al agua, lo que le gusta, el mono, que le den cambur, le están preguntando, si quiere hablar, el palabrero, tú quieres venir, para que oigamos, el palabrero, tú sabes que nosotros, somos pensadores, somos filósofos, queremos oír, quieres ir, al aerópago, claro que sí, dijo Pablo, porque esto es importante, usted lo habla, en la plaza, usted lo habla, en la sinagoga, usted lo habla, en el aerópago, usted lo habla, en su trabajo, usted lo habla, en la escuela, usted lo habla, en el taxi, usted lo habla, por la televisión, lo habla, por la radio, esto no se puede esconder, este es el poderoso evangelio, este palabrero, que viene de arriba, de los cielos, porque estas palabras, que nosotros hablamos, las pronunció, el salvador, de que nueva enseñanza, estás hablando, dice el versículo 20, del capítulo 17, del libro de los hechos, pues traes, a nuestros oídos, cosas extrañas, nuestro hermano, Ali, hacía referencia, de la importancia, de escudriñar, las escrituras, a nosotros, no se nos permitió, que escudriñáramos, las escrituras, porque, la religión popular, no digamos, la popular, la que se usa, nos enseñábamos, iba a la iglesia, y nos hablaban en latín, y usted salía como loco, salía, de tal manera, que no entendíamos nada, pero gracias a Dios, que ahora nos permite, la escritura, para que nosotros, entendamos, que no es, hay cosas extrañas, que cosas extrañas hay, no es extraña, hay alguien, que nos ama, el Padre Eterno, envió a su Hijo, para salvarnos, todos estábamos camino, a la condenación, pero vino, Jesucristo, y ahora nosotros, en el idioma, este coloquial, en el idioma, para que todos entiendan, no le usamos, otro idioma, le hablamos, lo que sentimos, en nuestro corazón, el cambio, que ha pasado en nuestra vida, por eso somos diferentes, nos reímos, sube el azúcar, no se consigue la harina, nosotros nos reímos, nosotros brincamos, nosotros saltamos, porque tenemos, no el palabrero, sino el dueño, del Evangelio, y estas palabras, son de vida, eterna, porque el cielo, y la tierra pasará, alabamos a Dios, pero mi palabra, no pasará, usted está oyendo, cosas extrañas, no, clarito, si no se entrega a Cristo, y le sirve, al Evangelio, hay un lugar, de tormento, pero si acepta a Cristo, su nombre, sí, escrito, en el libro de la vida, dice, queremos pues saber, qué quiere decir esto, y el versículo 21, dice, porque todos, los atenientes, porque todos, los guanareños, porque todos, los venezolanos, porque todos, los cubanos, y los extranjeros, allí residentes, en ninguna, otra cosa, se interesaban, sino en decir, y oír, algo, nuevo, algo nuevo, esto es un de besitos, eso pasó hace dos días, en la, en la, en la fecha de Dios, hace dos días, alguien murió por usted, hace dos días, y para usted, esto puede ser nuevo, ¿por qué? porque usted era un filósofo, usted creía, que todo era bailar, guacá, 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 pensaba que esa era su vida, bailar la mula, vaya, y esa era la vida suya, no me pasa más nada, yo lo que tengo es que bailar, pensar en las cosas, el placer y el deseo, como un filósofo, aquí lo pagamos, aquí la vivimos, si me porto bien, todo va a suceder, soy un buen ciudadano, no vaya a escuchar el evangelio, que dice, que en ningún otro, hay salvación, que no hay otro nombre, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, solo, única y exclusivamente, en Jesucristo, por cuanto hay un solo Dios, uno, 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 arriba, abajo, ponde usted, mire, un solo mediador, entre Dios y los hombres, jajá, Jesucristo, el salvador, que murió por ti, y eso no es nuevo, ya lo sabe, porque ayer lo oíste, Dios te bendiga, amén, aleluya, toda la gloria, es para el Señor, Dios bendiga a nuestro hermano, Henry, bastante, así es, que buena, que buena la palabra, y, el trabajo que Pablo hizo, extraordinario, todo se resume, que Pablo, viendo la ciudad, viendo la ciudad, tienes que ver tu ciudad, tienes que ver tu lugar, ojos que no ven, corazón que no siente, gente que ve, gente que va a emprender, campañas y proyectos, que bendigan la ciudad, lo mismo hizo Jesús, al ver la ciudad, lloró por ella, cuando uno ve, uno siente, y eso lo motiva, a hacer lo que Pablo hizo, predicar en estos lugares, irse a este alto tribunal, a predicar, que extraordinario, el apóstol Pablo, seguimos, llegamos a los versículos, 22 y 23, pastor Juan Flores, paz, a todos, yo les bendiga, de verdad pues que, está muy interesante, Pablo en Atenas, y, saludo para todos, los que nos están viendo, desde sus hogares, nos están oyendo, seguramente, muchos están oyendo, miles de personas, y, yo les voy a leer, el versículo 22, y el 23, dice así, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, varones ateniense, en todo observo, que sois muy religiosos, porque pasando, y entrando, o mirando, vuestros santuarios, allí, también, un altar, en el cual, estaba, esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo, os anuncio, yo he recibido, muchas enseñanzas, maravillosas, que nunca se me olvidaron, estando recién entregado, en una clase de jóvenes, escuchen esto, todos los hermanos, ministros y pastores, porque aquí vemos, la astucia, del apóstol Pablo, prender, al sabio, es su saber, resulta, que el hermano, damaso, nos está dando, una enseñanza, éramos jóvenes, un buen grupo, de muchachos, a él le tocaba, la clase de los jóvenes, y me acuerdo, que ese día, cayó un aguacete, cero, nunca se me olvida, y estábamos al aire libre, y el hermano, damaso, que Dios bendiga, hermano damaso, él dijo, muchachos, cuando Dios los saque a ustedes, a predicar, fuera de aquí, de Guanare, porque van a salir, fuera de Guanare, y lleguen a alguna ciudad, o algún campo, o algún pueblo, no se metan, con la creencia, de la gente, porque hay personas, que, llegan a alguna casa, en un hogar, los reciben, van a evangelizar, y entonces, ven por allá, a los santos, que tiene la gente, pues, los tienen, por santos, colgados, en las paredes, y entonces, comienzan, y hablar, y, y a decir cosas, en contra de esos muñequitos, que, a la hora de la verdad, ni siquiera nosotros sabemos, la procedencia de ellos, y el hermano damaso, dijo, cuando Dios los lleve a ustedes, a predicar, a alguna aldea, algún campo, alguna ciudad, prediquen a Jesucristo, hablen de Cristo, porque, si ustedes hablan, de los muñequitos, que la gente, tienen colgados, en las paredes, eso les va a traer problemas, y de repente, van a regresar, con los ojos morados, y no vayan a decir, que es por causa del Señor, sino por causa, de la prudencia, la imprudencia, de ustedes, escuchen esto, de verdad, pues, aquí yo veo, esta astucia, del apóstol Pablo, y, tomando, la misma creencia, de ellos, les predicó, el mensaje, transformador, y es tan maravilloso, que, a mí me tocó, llevar el mensaje, de la palabra de Dios, en uno de los llanos, de acá, de portuguesa, porque, nosotros los llaneros, somos bastante, creídos, en cuanto a ciertas imágenes, y nos recibió, por ahí en Guayabal, un anciano, y, ahí tenía un altar, muy grande, en plena semana santa, fuimos a predicar, y resulta que, nos dio, para dormir, que es exactamente, la sala, donde tenía el altar, allá bien, de todos los tamaños, muñequitos, de todos los tamaños, yo le dije a los muchachos, no se metan con eso, porque, yo había recibido, la enseñanza, que Damaso, me había dado, hermano, que maravilla, tú predicamos, el lunes santo, martes santo, el miércoles santo, el dueño de la casa, se entregó al señor, y cuando venimos, del regreso, de la campaña, él me dice, hermano Juan, y que vamos a hacer, con, la gentecita, que tengo allá, en el altar, y yo, no, no, no se preocupen, mañana mismo, lo metemos en un saco, y lo tiramos al río portuguesa, eso no va a pasar más nada, hermano, lo bueno del caso, es que llegamos, y cuando llegamos a la casa, de esos llaneros, tremendo, llega y le dice a la esposa, vieja, yo me entregué a Jesucristo, y como yo me entregué a Jesucristo, tú también tienes que hacerlo, bueno viejo, dijo la viejita, aquí es que mande usted, y se entregó también, ese otro día, cuando comenzamos, a echar los muñequitos, en los sacos, la viejita dice, epa viejo, y no te castigarán, no te irán a castigar, no, 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 hermano pastor, dice que eso, eso no tienen vida, bueno, de verdad pues que, basado a eso, he visto muchas maravillas del Señor, y lo más bonito, es que cuando Cristo, entra al corazón suyo, amigo que me está viendo, que es lo importante, que Cristo, inste a su corazón, cuando Cristo, entra al corazón, de la persona, entonces el mismo dueño de casa, se encarga, de sacar los muñequitos, de las paredes, de los rincones, porque lo importante, es que Cristo, entre al corazón, que cuando Cristo, entra a nuestro corazón, hay una transformación, completa, de nuestras vidas, y ahí entendemos, es como un despertar, yo siempre he dicho, que el evangelio, es como cuando una persona, despierta, de un largo, retardo, oye, pero que es posible esto, yo no sabía, que existía Dios, que es tan bueno, que me está viendo, que me ama, que me ha pastoreado, toda la vida, y yo tan maluco, que era, andaba de espaldas, a él, enemigo de Dios, sin ninguna causa, pero sabes, cuando sucede eso, cuando Cristo, entra al corazón, por eso yo te digo, amigo televidente, que nos está viendo, nos está oyendo, a través de la radio, escucha esta palabra, escucha la palabra, el apóstol Pablo dijo, cuando se reunió, con los atenienses, le dijo, yo he observado, que ustedes son muy religiosos, porque entrando, vi vuestros altares, hay bastante, y por allá, vi un huequito vacío, que dice, que ustedes adoran, también al Dios no conocido, pues a ese que ustedes, no conocen, es el que yo cargo, es el que les ando, anunciando, gloria a Dios, y ese Dios no conocido, para ellos, era Jesucristo, Jesucristo, entonces, por donde quiera, que Dios nos envíe, hermano, hermano querido, pastor, ministro de la palabra, vamos a levantar a Cristo, no estemos ofendiendo, la gente hablando, porque hay algunos, que hablan hasta, una vez en una campaña, lleno de barrisas, llegó un muchacho, a predicar, y entonces, después que predicó, esto le echó palo, a todo el mundo, hermano, y resulta, que estaba rodeado, de pura gente religiosa, porque, antes de conocer a Cristo, donde yo iba, cuando no conocía a Cristo, bueno, le iba, pues de los brujos, pero yo no, yo iba a la iglesia católica, porque mamá decía, que si yo no iba allá, me iba a llevar al diablo, y como yo no quería, que el diablo me llevara, yo iba a la iglesia, ese muchacho, llegó a la campaña, y le echó palo, a todo el mundo, y a todos los santos, que conocía, y a los que no conocía, también, y después que le echó, bastante palo, entonces predicó, nadie le atendió, y yo le dije, hijo, cuando uno va a pescar, en vez de echarle palo al agua, lo que tiene es que echarle, pico, maicito, para que el pescado venga, mansito allí, entonces, no le, no hables de los dioses, de la gente, habla de Jesucristo, al cual tú conoces, y te transformó, y verás la diferencia, seguro que sí, yo la he visto, te lo aconsejo, pastor, y usted que nos está oyendo, Jesucristo te ama, y quiere salvarte, amén, amén, muchas gracias, pastor Juan Flores, muy buena, enseñanza, presentar a Jesucristo, predicar a Jesucristo, es lo más importante, alguien que predicaba una vez, y decía, eso no son santos, porque, los santos no se queman, y eso se quema, santo soy yo, y entonces, la gente, y era, más que malo, a veces, si es verdad, que los santos no se queman, tuvo que salir corriendo, jajajaja, seguimos, llegamos a los versos, 24 y 25, hermano, Schilber, Fajardo, amén, amén, muy buenos días, para toda la audiencia, que nos escucha, dice el verso 24, el Dios que hizo el mundo, y todas las cosas, que en él hay, siendo el Señor, del cielo, y de la tierra, no habita en templos, hechos por manos, humanas, el 25, si es, ni es honrado, por manos de los hombres, como si necesitase de algo, pues, él es quien, da a vosotros, vida y aliento, y, a, da, en todas las cosas, da a todos, vida y aliento, y a, en todas las cosas, muy bien, esta palabra es muy maravillosa, y, esta enseñanza está muy linda, muy linda, esperando que usted, siga atendiendo, a esta, a esta palabra, hay algo que me gusta aquí, dice, siendo el Señor, del cielo, siendo el Señor, del cielo y de la tierra, siendo el Señor, el Señor, de todas las cosas, aleluya, aquí estamos hablando, de ese Dios, no conocido, que la gente adoraba, pero, aquí habla el apóstol Pablo, dice, siendo el Señor, el Señor, el Dios, el gran Dios, tan maravilloso, comienza Pablo, a demostrarle, quien es ese Dios, que ellos, estaban adorando, quien es el verdadero Dios, que deberían, a estar adorando, que bueno, es saber, que nuestro Dios, es el Señor, del cielo, y de la tierra, y que Él es, el todopoderoso, que sana al enfermo, que no hay, ninguna enfermedad, no hay, una enfermedad, que Él, no pueda sanar, Él tiene el poder, Él tiene, la autoridad, y nosotros, y usted, debe reconocer, a ese Dios, maravilloso, a este Dios, que estamos presentando, que estamos presentando, al Señor, Dios, de los cielos, y de la tierra, que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo todas las cosas, crees tú, que también puede hacer, un milagro en tu vida, claro, que si lo puede hacer, solamente, hay que creer, otra cosa dice, no habita, en templos, hechos, por manos, de los hombres, el mejor lugar, donde Dios habita, es en tu corazón, y en esta mañana, Él quiere entrar, en tu corazón, tú quieres, conocer a Dios, ábrele tu corazón, y verás, que Él va a entrar, y hará cosas grandes, maravillosa, incomprensibles, sin número, solamente, te lo estamos presentando, en esta mañana, tú debes, abrir tu corazón, para que Él, entre a tu vida, para que Él, haga cosas grandes, para que Él, haga cosas, maravillosas, incomprensibles, quizás, hay muchas cosas, que usted pudiera decir, oye, será que Dios, puede hacer esto, claro, que si lo puede hacer, si le creemos, si le creemos, hay una cosa, que tenemos que entender, es que, si tú le crees, todas las cosas, Dios hará, en tu vida, dice otra cosa aquí, muy maravillosa, que me gusta, dice, ni es honrado, por mano, de hombre, como si, necesitase algo, oiga bien, somos nosotros, los que necesitamos, de Dios, la Biblia dice, en el libro de Salmos, capítulo 100, en el versículo 3, dice que somos, pueblo suyo, y ovejas, de su prado, él nos hizo a nosotros, y no a nosotros, a nosotros mismos, que doy a entender, con esto, que somos nosotros, los que necesitamos, de Dios, es usted, querido amigo, que necesita, de Dios, no es, porque usted quizás, tenga muchas posesiones, no, soy el mejor, no, no, déjeme decirle, que Dios está allá, en el cielo, y la tierra, es estrado, de sus pies, oiga bien, esta palabra, y la tierra, es estrado, de sus pies, entonces, cree usted, que Dios necesita, de usted, no, pues usted, que necesita, la salvación, ya Dios, está en los cielos, usted necesita, para llegar al cielo, necesita, al Señor, necesita Dios, para que pueda, llegar, a ese cielo maravilloso, pues, él, es quien, da vida, aleluya, y aliento, a todos, las cosas, y aliento, a todas las cosas, oiga bien, el que te da la vida, el que te dio, que hoy tengas, la edad que tengas, no fuiste tú, no, 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 no fue el otro, no, fue Dios, quien permitió, que te formase, y por qué, para que te formó, para darte, aliento de vida, en el libro de Génesis, capítulo 2, el verso 7, allí habla, que le dio, aliento, de vida, al primer ser humano, que se llamó Adán, él también te dio, aliento de vida, para que le alabe, para que le glorifique, porque tiene propósito, cuando Dios, da aliento de vida, es porque tiene propósito, con la gente, no estamos en esta vida, por casualidad, sino con un propósito, especial, que Dios le bendiga, y que Dios le guarde, Amén, muchas gracias hermano, pastor, Gilbert, Fajardo, que Dios te bendiga, llegamos a los versículos, 26 y 27, hermano, Custodio Alvarado, leo en el nombre del Señor, y de una sangre, ha hecho, todo, el linaje, de los hombres, para que, habiten, sobre la, sobre toda, la faz de la tierra, y les, y les, y les ha, prefijado, el orden, de los tiempos, y los lintes, de su habitación, para que, busquen a Dios, y, en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente, no está lejos, de cada uno, de nosotros, son las palabras, del apóstol Pablo, hace mención, el apóstol Pablo, de la sangre de Cristo, ante la sangre de Cristo, pues, reconocemos que, está, la sangre de Adán, el primer Adán, la sangre, verdad, es que, sirve para, que el hombre, se pierda, se condene, porque Adán, en su trajeción, en el huerto del Edén, verdad, él, maltrató, a todo el linaje, humano, por cuanto, todos pecaron, y están destituidos, de la gloria de Dios, en Adán, en el primer Adán, no hay salvación, en el primer Adán, no hay perdón, pero, en el segundo Adán, que es Cristo Jesús, su sangre, nos limpia, de todo pecado, y es la única forma, la única base, para, heredar, la vida eterna, es, sumergiendose, en la sangre, de Cristo, y el apóstol Pablo, él dice, y de una sangre, ha hecho, todo el linaje, de los hombres, el linaje, para salvación, para que habite, sobre toda la paz, de la tierra, y les ha, prefijado, el orden, de los tiempos, y los límites, de toda, de su habitación, verdad, está el, el mensaje, para salvación, para echar mano, de la vida eterna, en Cristo Jesús, ya que, en Adán, no hay solución, al problema, aunque el hombre, estudie mucho, aunque el hombre, lea la Biblia, aunque sea, un gran religioso, pero, si no echa mano, de la salvación, en Cristo Jesús, lamentablemente, está perdido, dice la palabra del Señor, para que, busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden, hallarle, aunque ciertamente, no está lejos, de cada uno, de nosotros, lo dijo el apóstol Pablo, en aquel tiempo, y hoy, la Biblia, verdad, lo ratifica, ante, el mundo, sabiendo que, en Cristo Jesús, encontramos, la salvación, de nuestras almas, a través, de su palabra, y suminidiéndonos, en la sangre, de nuestra, de su Cristo, Dios los bendiga, amén, muchas gracias hermano, que Dios le bendiga, pastor, seguimos adelante, llegamos a los versículos, siguientes, nuestro hermano, pastor, Juan Saavedra, muy bien, gloria, Dios dice la palabra del Señor, porque en él vivimos, y nosotros, no nos movemos, y somos como algunos, de vosotros, propios, poetas, también ha dicho, porque linaje, suyo somos, siendo pues, linaje de Dios, no debemos, pensar, en la divinidad, sea semejante, oro, plata, o piedra, o cultura, arte, o imaginación de hombre, bueno, vemos que aquí, como decía nuestro hermano, que hemos sido, conmigo siempre, de buscar a Dios, pero aquí Pablo, aliado al corazón, de un pueblo, lo lleva a la ley, lo lleva al principio, porque eran gente, filósofos, pero también eran gente, que le habían conocido, la palabra del Señor, y estaban idolatrando, cosas que a Dios, no le agradaba, pero en esta mañana, le queremos invitar, a todos mis hermanos, que están dentro y fuera, de Venezuela, a no ser imágenes, de hombre, ni de cultura humana, sino adorar a Dios, porque siempre, nuestros padres, nos han inculcado, a ir a buscar a Dios, pero que pasa, no nos han enseñado, por camino correcto, entonces, en esta mañana, también quiero, llevar esto a palabra, a toda Venezuela, y a todo el mundo, a los que predican, y enseñan la palabra, no se metan, hermano querido, con la religión, no sea religioso, porque hay gente que dice, no, el cielo de Dios, me llena, no hermano, sea sabio, monté tres abuelitas, y en los que las abuelas, se montan, y ven la vida, y dicen, se mira una y a la otra, y dicen, ay Dios mío, este hombre es evangélico, y empezaron a hacerse la cruz, por la frente, por la boca, y yo, no abuela, no abuela, montese, que yo la llevo, montese, ay este hombre es evangélico, tres abuelas, como de 70 años, otros de 60, y empecé a explicarle, lo de la cruz, porque se presionaron en la cruz, en la boca, en el cuervo, en todos lados, yo le digo, abuela, eso es malo, la cruz significa muerte, y empecé a hablar de la cruz, ¿sabe cómo terminaron las abuelas cuando llegaron al sitio? Cantando conmigo coritos del Señor, gracias a Dios, yo que puedo conseguir un evangélico como usted, que no es peleón, no se mete con los muñequitos, sino que nos enseña la palabra, esas abuelas me daban besos y abrazos, y cada vez que llegaban allá, a la línea de trabajo yo, me traen una arepita, hijo que Dios le bendiga, y nos buscaban a otro más, pero ¿sabe qué pasa con evangélicos? Evangélicos que son muy religiosos, se meten con la gente, hermano, eso es malo, enseñen la palabra, viva la palabra, como hizo el apóstol Pablo, con mucha sabiduría, llegaba al corazón de la gente, y se sentaba como hermano, como amigo, porque a veces pasa que el evangélico, o el pastor, o quien sea, se cree que él es el único santo, ¿no hermano? Lleguemos al corazón de la gente, con una buena palabra, con una buena amistad, y seamos diadosos hermano querido, no teniendo religiones, que Dios me les bendiga, amén y amén. Amén, muchas gracias hermano, pastor Juan, sabérle a ti, estamos llegando al final, ¿dónde está el cielito? Levante la mano del cielito, estamos emocionados, Jesucristo es el Señor, ese es el que Pablo predicó, vamos a darle la gloria a Dios, ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!